¿Qué tal gente linda? Les habla acá Alexandra Mio, hoy día en esta noche preciosa, perfecta, que no lo veo por cierto, nos encontramos en la mega sesión, ¿para qué? Para presenciar el micachimbo del Instituto Sepeban, así que tienen que acompañarme y vamos, vamos, vamos. Y bien chicos, ahora vamos a entrar al staff donde están estas bellezas preparándose, así que vamos un poquito por acá, por favor, sígueme. A ver, a ver, a ver, a ver. Por acá estamos viendo unas cuantas bellezas que ya se están preparando en realidad. No se vayan a correr, por favor, con la primera, todavía una hermosura completa. ¿Cuál es su nombre? Hola, muy buenas noches, mi nombre es Mireila del Carmen Arevala Macipen, soy la candidata número 3. Bien. Ahí está, bella presentación, por favor, una vueltita, Mireia, qué bonita, te estás enamorando, ¿verdad? No, no, ¿tienes enamorado? No, todavía no. Solterísima, así que dejan, por favor, mi productora está en busca de pareja, te cuento. Cuéntame, ¿ya estás preparada, Lisa, de repente los nervios? No, nada de nervios, estoy bien preparada, yo sé que voy a ganar. Más bien creo que yo siento los nervios por ella, pero bueno, este, y nada, ¿quién te está maquillando? Cuéntame de repente. Ah, yo quiero mandar un salón muy especial y agradecer a Dani Gloss Salón y Spa, que está ubicado en el Girón Miguel Grau número 111. Ahí está, de verdad, yo también agradezco bastante a Dani Gloss Spa, que es número uno. Les recomiendo Dani Gloss Spa, miren mi hermoso maquillaje, que los dos lo hicimos hoy. Tan linda ella, de verdad, mucha suerte, de verdad, que te vaya bien. Un abrazo. Ahí está, vamos a seguir por acá de repente. A ver, a ver, a ver, por acá tenemos una chica con la candidata número dos. Ahí está, me voy a poner de un costadito, por favor, ve ya si te puedes parar. Ahí está, ella ya está con la banda. No te emociones, amigo mío. No, ¿cuál es tu nombre, linda? Hola, buenas noches, mi nombre es Alexandra Carola Lozono Flores, tengo 20 años. Alexandra, somos tocallas. Oh my God, tiene 20 años igual que yo, pero bueno. Cuéntame, ¿cómo van los ánimos? Todo bien ahí, los ánimos. Subidotes. A darle con fuerza. ¿Cuál es tu carrera? Administración bancaria. Administración, cuéntame, ¿cómo van ahí los preparativos? ¿Has visto que ha habido buena organización? Claro que sí, muy buena la organización, así con las puntualidades, así de parte de la administración, eso. Cuéntame, ¿de repente la barra va a estar contando puntos también? La barra también puede que haya, bueno, hasta ahorita no sé por el momento, pero también puede que haya puntos por la barra. Ahí está, entonces de repente a todos tus seguidores, un saludo. Bueno, gracias y invitarles que ven a la mega estación. Ahora sí, vamos a acercarnos por las barras. Nos encontramos con la Rock Angel. ¡Qué lindo! Con Jasmine, ¿cómo estás? Bien, 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 muchas gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal a toda la gente que nos está viendo? Ahí está. Cuéntame, en esta oportunidad han venido a demostrar la música, el arte. Sí, así es, damos un buen repertó en el día de hoy, tanto de temas propios, como cobras, y bueno, esperar a que todo nos vaya bien en este evento. Ahí está. Así que ya saben, chicos, tienen que optar por las Rock Angel, yo soy tu fan, de verdad, Jasmine. Muchas gracias, amiga, de verdad. Cuéntame, ¿has venido con todas las integrantes del grupo? En realidad, no, pero como vamos a tocar temas acústicos, hoy vino la baterista que va a tocar el cajón, que está allá, camita. A ver, vamos por acá. ¡Hola, hola! Hola, ¿cuál es tu nombre? María. Ahí está. ¿En qué te desempeñas en el grupo? Soy la vocalista de la banda. Cuéntame, esta noche, ¿qué te parece el evento, más o menos? Yo sí, me gusta, este, vamos a ver qué tal les va a las chicas y espero que les vaya súper bien. Sí, linda. ¿Tienes por ahí alguna preferida de repente? No, no las conozco, pero el proceso, el proceso. Ahí está. Entonces, ya saben, chicas, ¿cómo las podemos ubicar? Ah, en la página de la Rock Angels Band, dale like a la página y déjanos tus comentarios ahí. Comparte los videos y todo eso. Ahí está. Así que vamos las tres juntas a decir Rock Angels, por favor. A la cuenta, a ver. A la baterista. Ah, la baterista, ¿dónde está? De verdad, yo soy fan de ellas. Así que vamos a la cuenta de tres chicas Rock Angels. Uno, dos, tres. ¡Rock Angels! ¡Chévere! Si tocas mi piel, tú saciarás mi sed. ¡Oh, voy a enloquecer! Ahora sí, chicos, con esta rica música. Vamos a irnos por acá, por este lado. ¡Un poco! ¡Felicidades! 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 ¿Cómo estás? Bien, todo bien, señor. Por fin, por fin llevó la noche tan esperada. ¡Claro! Acá hay que ir como cachirgo ese peón. La candidata número siete para porvenidas. Ahí está. Yo quiero saber cuál es su carrera. La vencida bancaria La vencida bancaria Ahí está Un grito para mi La vencida bancaria Dale sin miedo Arriásgate y sigue mal juego Sola, creo Y a tus amigas hasta luego No deseo tu canción es solo 20 Que tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Como romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam Hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá Hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá Honey, skim, deal higher, I can't take much more I need you Hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá Hey, mamá, hey, mamá, hey, mamá I need you Para adelante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Muy bien, ahora nos encontramos con una de las ganadoras Del Mija Chimbo de CP Bank ¿Qué tal? ¿Nos recuerda su nombre, por favor? Jennifer Venegas Grande Ganadora de... Mis... Belleza Señorita simpatía, ahí está, señorita simpatía ¿Cómo te has sentido de repente los nervios? Bueno, yo creo que lo hice muy bien Pero igual les felicito a mi compañera Pero pienso que hubiera ganado Ahí está, ¿quieres agradecer a alguien de repente por ahí? Bueno, agradecer a mis compañeros A mi familia Y entonces en especial a mi tutor Por el gran apoyo en que me brindaron Y por la paciencia Ahí está Por ahí hemos estado escuchando que todo ha sido una trapa ¿Qué es lo que tú opinas al respecto? Bueno, como les dije Yo felicito a mi compañera Pero yo creo que yo hubiera ganado Yo me sentí muy ganadora Pero igual les felicito de todas maneras Ahí está, de verdad Te merecías ganar Muchas felicidades Y con los éxitos sigan, de verdad Chicos Ahora sí, chicos Ya nos encontramos con la realmente La princesa de esta noche Se puede decir La reina La ganadora del Miss Cachimbo Sepe Bank ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Me siento muy contenta Y muy agradecida Con todas las personas que confiaron en mí Para participar Mira, no es por nada Pero por ahí hemos estado escuchando Que gritaban Que trapa Que trapa Pero ¿por qué? ¿Tú qué opinas sobre eso? De verdad que los comentarios van y vienen Yo soy la ganadora Y me siento muy feliz por eso ¿Cuál es tu nombre? Diana Carolina ¿Tu carrera? Administración bancaria Ahí está Tenemos una administradora De verdad La ha luchado bastante A mí me gusta bastante Porque ha recibido buen puesto en realidad Y nada Le va a dar Tienes que seguir para adelante Y algunas palabras de repente Para ellos Para los que te han apoyado Nada Agradecer a mis compañeros Y a mis padres Por el apoyo Y decirles a todas las chicas Que lo han hecho muy hermoso Y todas somos reinas Ahí está ¿Qué le dijeras tú a las chicas Que quieren de repente Entrar a este tipo de concursos Pero no se animan? Que se animen Que luchen por sus sueños Es mi primer certamen de belleza Y gané Y me siento muy contenta por eso Ahí está Entonces ahí por favor Chequea todo el panorama Mi querido Jean Pierre La feliz ganadora Y bien chicos Así fue este evento Tan grande De verdad Que Ha dado mucho que hablar En realidad Porque ahí los estudiantes Estaban que piteaban Que porque estrafa Que el otro Pero bueno Acá ya sabemos Quién es la que desenvuelve más La que desempeña Ya tenemos a las dos chicas Que han ganado este certamen El Miss Cachimbo CP Bank Esto fue para RBW Televisión Alexandra Mio Hasta luego